Y en la eternidad los dos Unieron sus almas Para la prevedad Es como dice la raza Y ahora le toca la ciencia, cabrón Ella está triste Es lo que hay, cabrón Dale, vamos, dice Mamá, prende la tele Que estemos otra vez Y yo soy mami Y cantamos aquella que dice así Se la sabe Y ella existió Solo en un sueño Y él es un poema Que el poema nunca escribió Y en la eternidad los dos Unieron sus almas Para darle vida Y a esa triste canción de amor Y a esa triste canción de amor Y él es como el mar Ella es como la luna Y en las noches de luna Y ella hace chuculú Y en la inmensidad los dos Ponieron sus almas Para darle vida A esta triste canción de amor Y a esta triste canción de amor Que se vea la ola, cabrón Que se vea la ola 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 Si no te has echado De esos volantes Así, mira Público conocedor La roca pro Ahora sí le bajamos a estos maestros un poquito Y llegó la parte romántica, niños, la bulla, niños La parte del amor en yo soy Del abrazo de tamal con carnita adentro Y cantamos aquella que dice La 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 ¿Cómo dice? La 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 Se la sale La, 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 la Con juegos La, 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 la La, 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 la Único conocedor Gracias Juancito Iturbe Bienvenido Alex Lora Muchísimas gracias a la banda que lo acompaña muchachos Gusto de verlos Preparados y listos para escuchar la opinión de nuestro jurado Le damos la bienvenida Y de verdad con muchísimo cariño Por favor un fuerte aplauso al señor Carlos Ocho Hola que tal buenas noches Que gusto estar otra vez en los hogares de todo el Perú De verdad es un deleite ver a cada artista Ingresar aquí al escenario yo soy Cada artista lo hace tan bien que es un deleite disfrutarlo De verdad este público conocedor lo disfruta como dice Alex Lora Y además Juan Hay que decir que tu has tocado banda en vivo Y para complementar mi comentario Después de tu excelente performance Lo único que tengo que decir es que La raza lo avaló Y la ciencia te aplaudió Excelente presentación Muchísimas gracias Bienvenido La raza lo avaló La raza lo avaló La raza lo avaló